Se rumorea que Finn Balor podría regresar en el show de Monday Night Raw que se celebrará la próxima semana. Dave Meltzer indicó recientemente que Balor podría regresar en cualquier momento a partir del 1 de marzo. Otro que podría regresar a la acción es Eric Rowan quien publicó en el día de ayer un video críptico que podría indicar su vuelta a SmackDown. Se rumorea que Rowan podría tener algo que ver en la rivalidad entre Braille y Ati y Randy Orton. El contrato de Matt Hardy y Jeff Hardy con Impact Wrestling ha expirado esta misma mañana. Matt Hardy ha indicado hoy en Twitter que su poder ha conseguido nuevas habilidades, todo eso a partir de las 12 y 01 de la mañana, hora en la que supuestamente terminaba el acuerdo. Cabe destacar que los hermanos Hardy se marchan de Impact Wrestling como campeones por parejas. La compañía tendrá que ingeniarse una historia con los títulos vacantes. Jeff y Matt Hardy volverían a la WWE tras su presentación en Lima. Los Hardy Boys se incorporarían a las filas de la WWE el 1 de abril, después de su presentación en el evento Imperio Lucha Libre, a realizarse el 25 de marzo en el Coliseo de Voz. Matt Hardy utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de su actual compañía. Mi paso por Impact Wrestling fue deleitoso. Tienen talento y vaxtaje excepcionales. Les deseo lo mejor en el futuro, especialmente a su talento. Espero que todos sean tratados con respeto y justicia, escribió. WWE firma a la luchadora australiana de Mivenet. WWE continúa firmando talento con su proyecto de contratar el mejor talento femenino posible. Según ha informado el portal de Squared Circle Sirens, la luchadora australiana de Mivenet ha firmado con la empresa, presentándose oficialmente al Performance Center de la misma en Orlando, Florida. Venet se une a la lista de recientes fichajes femeninos de WWE, la cual seguramente se seguirá extendiendo en los próximos meses. El impactante cambio de look de Rusev. Rusev no ha cambiado mucho desde que llegó a la WWE en el 2010. El búlgaro siempre ha lucido una larga cabellera y una frondosa barba, pero decidió cambiar de look justo un mes antes de Westlemania 33. En su cuenta de Instagram, Rusev publicó una imagen de su reciente cita en la peluquería. Todo el pelo está fuera, y me encanta. Escribió en la descripción. Posibles planes de futuro para Kurt Angle en WWE Kurt Angle, ex luchador de WWE y miembro del Salón de la Fama de WWE de 2017, tendría la oportunidad de regresar a los programas televisivos de la empresa. Angle comentó que está cerca del final de su carrera y que no esperaba entrar en el Salón de la Fama hasta dentro de 10 años más. Kurt señaló que tras una conversación con Triple H, este le dijo que después de la ceremonia del Salón de la Fama hablarían de volver a luchar. Hoy las informaciones apuntan a otro destino. PW Insider Elite apunta a que Kurt Angle estaría haciendo su regreso a los programas televisivos de WWE con una aparición en el Raw posterior a un Esclemania 33. Este movimiento podría realizarse para sustituir a Mick Foley como mánager general de la marca roja. Esta situación beneficiaría a Foley, el cual necesita tiempo libre para poder someterse a una operación para implantarse una prótesis de cadera. En un principio Vince no quería que Angle regresara debido a los problemas que ha tenido en su pasado con la ingesta de sustancias ilegales y la publicidad negativa. Pero al parecer esto quedaría en el olvido. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós.